Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Ballista, cargador rápido, mira láser, duelo por equipos, plaza y con las rachas saltas Partida complicada, partida complicada para sacarse las rachas, espero poder utilizar la pistola bastante, la verdad Porque si no, esto se nos va a complicar Vamos ahí, vamos ahí chaval Mira ya, si mi compañero estaba a mi lado, no me fijaba ahí porque me pensaba que mi compañero estaba al lado, tío Vale, a ver, va, creo que le acabo de salvar la vida a uno, de mala manera Vale, perfecto, tengo que darme cuenta que soy más solo que la una Y tengo que ir con cuidado, vale No me la voy a jugar tanto por el centro, ahora No debería, pero lo voy a hacer porque soy gilipollas Y no me gusta campear Ven aquí anda Vale, 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 vale Esto no se lo cree nadie chaval O sea, tú esto se lo cuentas a la gente y no se lo cree nadie A ver, a ver, a ver, a ver Sí, claro, claro, claro Vale, venga, venga, venga Vamos a ver por aquí arriba, quién hay Si suben Hay que conseguir que pille esta peña, eh Vale Me voy, me voy, me voy, me voy Vale Vale Me voy Vamos ¡Mamma mia! ¿Dónde están ahora? Ya no están aquí, ya no están aquí ¡Toma! ¡Pues listo! La que he liado ahí con la pipa O sea, estaba súper atrapado, eh Vale Fuera esto Uno, dos, tres Si van por aquí No toco a nadie Vale Buah Buah, buah, buah Ojo, chaval Ojo Vámonos Me da igual, me la juego Me la juego, me la juego Vamos 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 No me lo creo Una bala, una bala Vale No voy a tirar los peros Ni el lo de estar todavía O sea, que no vuelva a morir Voy 28-3 Solo arma Vamos ¿Vale? No Iba a meterle el escopetazo ya Ahí el escopetazo El francazo, tío Lo tenía preparado, tío No sé cuánto me quedaba Tenía otro lo de estar Pero lo tenía ya todo, tío Me cago Me cago en todo, chaval O sea, como Es que creo que voy a llegar a las 40 bajas O sea, es una Maldita barbaridad Sobre todo el hecho de Cómo me he escapado De la muerte ahí antes Para sacarme la Las rachas, tío O sea, me ha encantado De verdad, eh Me ha gustado muchísimo Cómo he podido salir De ese lío Cargarme a la peña Vale, 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 vale Vale, esos perros Salen dentro Los perros, lo malo para el lo de estar Bueno, mira Ahora empiezan a salir aquí fuera Los perros los están limpiando Pero mira Están todos dentro de la discoteca Y es bastante Bastante, bastante difícil La jugadita ha estado interesante Más de 40 bajas ya llevamos Esto no para de subir Ahí está Perfecto 69 Aquí somos ya Veamos Si consigo matar a alguien aquí Atención Troncazador enemigo Ese viene a por mí A la toma Otro Compañero, cárgatelo Ahí estamos Perfecto 44 a 4 Con el ballista Y la pipa Mamma mía Mamma mía Chicos Más de 20 de racha Con el arma Una lástima, eh Ay Como la he liado Ha sido cagada mía Porque había visto a ese tío Pero he querido volver A intentar cargármelo Cuando si A la que me he cargado El primero de la escopeta Me hubiese metido por ahí dentro Hubiese tenido más posibilidades Y si hubiese recargado la pistola O cualquier cosa Pero bueno, aún así Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos En la próxima Adiós chicos Bye